Miércoles 7 de julio tuvo una madrugada teñida en sangre, teñida con la sangre de el presidente de Haití. El presidente de Haití fue asesinado, Jovenel Moïse, fue asesinado aproximadamente a la una de la mañana en su residencia en Puerto Príncipe. Su esposa fue también herida gravemente. En este momento aún se manejan versiones contradictorias sobre si está muerta o si logró sobrevivir. Muy ruda la situación, muy muy ruda la situación. A nosotros los venezolanos nos une con esta tragedia muchos vínculos, muchos nexos, no pocas zonas de contacto entre nuestra historia como república y la historia de Haití. Y no me estoy refiriendo únicamente a la ayuda generosa de Petión a Bolívar. No estoy hablando únicamente de lo que ocurrió hace 200 años. No, me refiero a situaciones mucho más recientes en las que buena parte de la crisis política que consumió y que llevó a ese pueblo prácticamente al incendio y a la crisis social, estuvo vinculada con cosas en las que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro tuvieron una vinculación directa. Me refiero a la iniciativa denominada Petrocaribe. La iniciativa denominada Petrocaribe que fue utilizada por el gobierno de Chávez y luego por el gobierno de Maduro como un mecanismo para granjearse los votos de las naciones caribeñas en la OEA. Bueno, en el caso concreto de Haití significó un agravamiento de los problemas crónicos de corrupción que vivía y vive esa sociedad. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos un poquito más de esto que está ocurriendo para aprender de las realidades. Yo siempre he dicho y no solamente como si tú no conoces las claves que dan lugar a la organización del espacio, es decir, si no conoces la geografía y si no conoces los procesos que dan lugar a la organización del tiempo, es decir, si no conoces la historia, si no conoces la historia siempre va a aparecer un vivo que te va a echar un cuento y a lo mejor si tú no conoces la historia te vas a comer. Quiero compartir con ustedes parte de un trabajo que hizo hasta el presidente, que resiste como puede en su cargo, hablan de un cambio radical, mientras las élites políticas y económicas siguen desangrando al país. Entretanto, el desacreditado Joe Belmuth se mantiene en el poder con apoyo de Estados Unidos. En 1986, año del derrocamiento de la dictadura de 28 años de los Tuvalier, todos los demócratas creyeron que el país había dado vuelta a la página y se dirigía hacia un nuevo sistema político y económico y que el modelo depredador y la cleptocracia de un régimen de opresión iban al fin a ser sustituidos por un estado de derecho y desarrollo. Una nueva constitución aprobada en un referéndum el 29 de marzo de 1987 por la gran mayoría de la población cristalizaba estas aspiraciones. En el preámbulo se instituyeron los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además de la democracia representativa, la nueva carta apuntaba a la descentralización como uno de los ejes del nuevo sistema político. No obstante, ese mismo año de 1987, las primeras elecciones realmente libres fueron ahogadas en un baño de sangre atizado por los militares del antiguo régimen y los adrogados Gerard Kurz, candidato de un bloque que abarcaba las fuerzas de izquierda y de centroizquierda. Finalmente, lo que la Guerra Fría impidió que se concretara se logró en 1990 con el triunfo electoral del cura católico Jean-Bertrand Aristide, cuyo discurso era mucho más radical. El muro de Berlín había caído un año antes, la mayoría de la población vio en Aristide, como antes en Gorks, la esperanza de un cambio real y la realización de las aspiraciones contenidas en la constitución de 1987. Pero no fue el caso. Los militares volvieron a tomar el poder pocos meses después y en octubre de 1994, al regresar a Aristide desde el exilio de un avión militar norteamericano, quedó en claro que, más allá de las convulsiones permanentes de la coyuntura política en Haití, el sistema que habían dejado los Duvalier no cambiaba. Al mismo tiempo, la situación de miseria del pueblo se mantenía intacta, mientras un pequeño grupo centro y que sea tanto por medio de negocios privados como en los puestos políticos o ambos sitios a la vez. En paralelo, la dependencia del país de la ayuda externa se acentuaba cada día. Después del terremoto de enero de 2010, que destruyó gran parte de Haití, puso en evidencia su gran precariedad, se pensó de nuevo que se iba a reconstruir el país sobre nuevas bases ecológicas, políticas y sociales. 33 años después de la caída de la dictadura y de la nueva constitución de 1987 y 10 años después del terremoto, constatamos que sólo la libertad de palabra y la de asociación sobreviven hasta ahora como conquistas. El país se ha hundido en una crisis multidimensional que no se puede comparar, sino con lo que precedió a la ocupación militar estadounidense entre 1915 y 1934, y quizás con la crisis de 1867-1869, que terminó con el fusilamiento del entonces presidente, Sylvain Salnave. Los sucesivos gobiernos, después de 1986, se eliminaron las barreras a la ceralias, lo que contribuyó a destruir la producción local, particularmente de arroz. El presidente Bill Clinton confesaría que una de sus principales faltas fue haber favorecido la importación de ese cereal estadounidense de Haití, lo cual como efecto de la economía de escala y las subvenciones, destruyó la producción local y aumentó la dependencia alimentaria. Esta política ciega hace que hoy Haití importe cuatro veces más que lo que exporta, sobre todo de Estados Unidos y de la República Dominicana, una situación insostenible para cualquier economía nacional. Desde 1986 hasta la fecha, en Haití ha habido ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno, cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de la Organización de las Naciones Unidas para la estabilidad y la paz. Respecto al Consejo Electoral Permanente que estipulaba la Constitución de 1987, nunca se logró constituir, y hasta ahora todas las elecciones se realizaron con 19 consejos electorales provisionales. En ese contexto, ha venido bajando la participación electoral. Jovenel Monsés, el actual presidente, es decir, el presidente hoy asesinado, 21%, pertenece al partido haitiano Ted Calé, del expresidente Michel Martelly. A principios de junio de 2018, ya estamos bastante más cerca, en plena etapa final de la Copa Mundial de Fútbol, el gobierno trató de aumentar el precio de la gasolina, lo que suscitó una violenta ola de protestas a escala nacional que duraron tres días. Las autoridades debieron retroceder y el entonces primer ministro Jacques-Louis Lafontaine renunció como un fusible para distender la situación, pero el descontento generalizado acumulaba desde hacía muchos años que se encadenó una crisis que dura hasta hoy y mantiene el país a la deriva. Moïse designó un nuevo primer ministro, notario y excandidato a la presidencia, que fue aprobado por el Parlamento el 17 de septiembre de 2018 y fue el mismo Moïse quien contribuyó a destituirlo el 21 de marzo de 2019, solo seis meses después de ante su mayoría en el Parlamento. Desde entonces, el presidente no ha logrado en dos ocasiones sucesivas que el Parlamento apruebe a dos de sus candidatos al primer ministro. Ante la ausencia de un gobierno que responde a las normas constitucionales, Moïse decidió nombrar de manera inédita a Jean-Michel Lapin, uno de los candidatos no ratificados por el Parlamento. Como primer ministro interino, en el marco de una desintegración casi total de los poderes del Estado, incluido el Parlamento, Moïse tampoco logró que se aprobara el presupuesto nacional por 2019-2020. A menudo, la oposición parlamentaria apeló a formas poco ortodoxas como romper el mobiliario, arrancar los micrófonos o cortar la electricidad. Acusado de estar implicado en la dilapidación de los fondos de Petrocaribe, Moïse vio agravarse su situación tras la difusión de un informe del Tribunal de Cuentas que lo implica directamente en actos de corrupción. Frente a esto, Moïse lo descalificó diciendo que es un informe político y propuso que la OEA enviara una comisión de expertos que ayudara al Estado indiano a realizar una auditoría del uso de esos fondos. A raíz del informe del Tribunal de Cuentas, los Petro Challenger, un movimiento de jóvenes que organizó el 2 de septiembre de 2018 con gran éxito la primera marcha multitudinaria contra la malversación de los fondos multimillonarios de Petrocaribe, se unió a otros grupos de oposición para exigir la renuncia del presidente. Bueno, este texto es bastante más extenso. Es un artículo, repito, de este profesor y cineasta haitiano Arnold Antonín. Este texto es de diciembre del año 2019. Esta crisis siguió, se profundizó y terminó por ahora en el asesinato del presidente Moïse. ¿Por qué quería compartir yo con ustedes esto? Porque fíjense ustedes los elementos de lo que se está hablando. Por cierto, uno de los párrafos que no me alcanzó el tiempo para compartir con ustedes nos habla de que el gobierno real en los pueblos de Haití y en los barrios de Puerto Príncipe son las bandas, las megabandas dirigidas por bandoleros, por branes, que tienen un poder de fuego inmenso y que tienen la capacidad para repeler a la policía e incluso a los militares. ¿Por qué comparto yo esto con ustedes? Porque desgraciadamente hoy Venezuela y Haití están muy cerca, muy cerca. Hace 25 años la distancia era abismal. Venezuela era la economía con más recursos de América Latina y Haití era el país más pobre de América Latina. Hoy hay rubros, hoy hay áreas en las que Haití está incluso mejor que Venezuela. El salario mínimo en Haití hace dos años era de 5 dólares diarios. El salario mínimo en Venezuela no llega a los 3 dólares mensuales. Por eso digo, Venezuela y Haití están muy cerca. ¿Qué otros datos de esto que estamos conociendo pueden sernos familiares? La crisis institucional, la crisis política, la violencia desenfrenada, la prepotencia, la preponderancia de Lampa imponiendo su ley con un poder de fuego desmesurado, un pueblo miserable, empobrecido, una sociedad empobrecida, mientras que las cúpulas se controlan en el poder político y el poder económico se enriquecen groseramente. Bueno, una situación como esa, un cóctel como ese genera una situación así de desgraciada como la que acaba de ocurrir. Yo lamento profundamente el asesinato del presidente de Haití como ciudadano, como demócrata, como latinoamericano. Pero no me quedo en el cuento del lamento. No me quedo, como hace el gobierno, como hacen los gobiernos, tanto el gobierno del señor Maduro como el gobierno del señor Guaidó. Como que decirnos nosotros mismos qué cosas pasaron en Haití que se parezcan a las cosas que están pasando en Venezuela. ¿Cómo hacemos para parar esas cosas para que la crisis venezolana tenga un desenlace distinto a lo que acaba de ocurrir en Haití? Porque el tema no es la muerte de un funcionario. El tema es lo que ha ocurrido antes y lo que vendrá después. La sangre llama sangre. La sangre salpica y hay que evitarlo. Ya demasiado sufrimiento ha tenido el pueblo venezolano como para que nos expongamos a que vayan más allá de la propaganda, a que vayan más allá de los titulares, a que vayan más allá del aviso necrológico. Les invito a que investiguen cómo en la crisis haitiana tuvo un componente central que fue la corrupción y que un elemento central de esa corrupción fue dinero venezolano, fue petróleo venezolano, fue esa cosa llamada Petrocaribe y cómo en ese contexto la destrucción del Estado se aceleró, la corrupción de la clase política se aceleró, la riqueza de las cúpulas se incrementó obscenamente y la miseria del pueblo fue abismal generando toda esta situación. Estoy hablando yo de cómo los barrios de Puerto Príncipe, el gobierno real es el AMPA, son las megabandas y en este momento que ustedes me están escuchando, la plomazón que hay en la Cota 905 se escucha desde el cementerio hasta la Avenida San Martín. Quienes conocen Caracas saben que estoy hablando de todo el suroeste de la capital. Entonces, insisto, más allá de la obvia palabra de pésame, nosotros los venezolanos tenemos que pensar un poquito más y no simplemente repetir el cuento de que Bolívar y Petrión, tal y cual. No, no. Ahorita, ahorita, qué elementos de la horrenda crisis haitiana están presentes en el día a día venezolano y cómo eso nos llama, nos urge a que unamos esfuerzos para parar esa crisis y darle a nuestro proceso una solución que no sea como la haitiana. Sándele más antes. Horror. ¡Gracias!